El cuento de estas noches El cuento de estas noches se llama El tatuaje y es de Junichiro Tanizaki. Hace algunos siglos, en todo Edo y en todo Japón, se puso de moda los tatuajes. Tenían que ser grandes, artísticos. El que no tenía un tatuaje no podía conseguir novia. Se volvieron fanáticos de los tatuajes. El gran maestro de tatuajes de aquel momento se llamaba Seikichi. Era perfecto, pero no tatuaba cualquiera. Tenía que gustarle la piel. No importaba cuánto dinero le ofreciesen. Si no le gustaba la piel, no te tatuaban. Y era el mejor. Seikichi era, en verdad, un hombre muy sádico. Sus tatuajes realmente vivían. Su deleite mayor era cuando encontraba algún cobarde. Eso que... Bueno, hay que sufrir por la belleza, lo lamento. Él se esforzaba para que fueran dolorosos porque era muy sádico. Lo lamento. Usted quiso hacerse tatuar por Seikichi. Que soy el mejor, modestamente. Entonces él gozaba mucho torturando. Los tatuajes de Seikichi eran realmente obras maestras. La gran esperanza de Seikichi era realizar alguna vez una obra maestra sobre el cuerpo desnudo de una hermosa mujer. Pero quería que la chica tuviese carácter, personalidad. Muchas mujeres se lo ofrecieron para que las tatuase. No, no sirve. La rechazaba. Si no le gustaba la piel, no te tatuaban. Una noche, en las estribaciones del barrio Alegre, pasó frente a un restaurante. Y vio un hermosísimo y delicado pie femenino. Lo único que vio fue ese pie. Y dijo Seikichi, ah, esta chica sí tiene carácter. Pisotear cráneos humanos. Para chapotear sobre la sangre. Volvió muchas veces al restaurante, pero jamás encontró a esa chica. Ese único pie. Ese pie único. De mujer maravillosa. Bueno, hay que sufrir por la belleza, lo lamento. Así las cosas. Una noche, él estaba en su casa. Muy triste. Cuando volvieron de ciertamente a su puerta. Era una chica joven y linda. Mi ama me envía a usted con esta tela. Por si usted tuviera la gentileza de grabar algo en ella. Él la miró como si fuese una esclava. No le importaba que fuera joven y linda. Era, en verdad, un hombre muy sádico. Pero de repente, vio sus pies y le dijo, te he esperado mucho tiempo. Estos son los pies y esta es la mujer que buscaba. La vergüenza de usted es hoy insignificante. No lo creo. Voy a hacer contigo mi obra maestra. Que eres la mujer que estaba esperando. Todos los hombres, en muy poco tiempo, serán tus víctimas. Acompáñame a la trastienda. Quiero mostrarte algo. Sus tatuajes realmente vivían. Entonces sacó de una cajita un anestésico. Cosa curiosa. Saikichi, que no vacilaba en torturar a los hombres. Con ella no. Le dio un anestésico para dormirla. Cosa de que no sufriese. Tampoco la tuvo uno o dos meses. La tuvo dormida muchas horas. Y sobre su espalda fue tatuando una gigantesca araña. Saikichi sabía que era su final. Cada vez que Saikichi tomaba su lanceta para hundirla en la espalda. Sufriera. No sentía gozo. Trabajó todo lo que quedó de la noche. Todo el día siguiente. Y a la noche, la araña estaba terminada. Era la araña más terrible y más hermosa que uno pudiera imaginarse. Esa araña estaba viva. Y tenía el alma de Saikichi. Saikichi era en verdad un hombre muy sádico. Cuando la chica se despertó con un gemido. Saikichi le tuvo piedad y le dijo. Sé que te duele. Lo lamento. No era mi intención. Sí, me duele. Pero es el precio que hay que pagar por la belleza. ¿No es así? Era otra la mujer. Era la araña más terrible y más hermosa. Ahora, debo darte un baño con agua caliente para que se fijen los colores. Sé que será muy doloroso, pero está bien. Está bien, yo misma me voy a meter en la tina. Ahora salí de acá inmediatamente. No quiero que ningún hombre me vea sufrir. Sí, mi señor. Una cosa curiosa obedeció como una ovejita. Esa araña estaba viva. Como a la hora salió ella, era otra mujer, conteniendo la furia por el dolor, envuelta en un kimono. En tu espejo del baño vi el trabajo que hiciste sobre mí. Era perfecto. Sí, es una obra maestra. ¿Cómo dijiste antes que todos los hombres van a ser mis víctimas? Entonces, tú serás mi primera víctima. Entonces, ella deslizó el kimono hasta abajo, lo tiró al piso. La vida de Seikichi cambió cuando vio ese pie. Justo en ese momento estaba amaneciendo y un rayo de sol, el primero del día, cayó sobre la araña. que se retorció entre llamas, lista para saltar. Seikichi sabía lo que le esperaba dentro de algunos momentos, pero no le importaba. Hay que sufrir e incluso morir por la obra maestra. el tatuaje Hunichiro Tanishaki. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.